Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Los ganaderos de la CENOC hicieron un llamado al gobierno federal para que las Secretarías de Agricultura y Economía, en conjunto con LICONSA, desarrollen programas que garanticen a los productores precios justos por su leche. Cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señalaron que durante el primer semestre del año, México exportó más de 300.000 toneladas de cárnicos, incluida la res, pollo y cerdo, un incremento de casi 2% versus 2021. Los envíos de proteína bovina crecieron más de 18%. Al cierre del primer semestre de 2022, Estados Unidos exportó casi 750.000 toneladas de carne de res, un incremento interanual del 6%. Los principales mercados fueron Japón, Corea del Sur y China. La Unión Ganadera Regional de Querétaro, junto con la representación local de la Secretaría de Agricultura, presentaron una serie de alineamientos para impulsar la producción y comercialización de su leche, esto a través de incentivos como capacitación, tecnología e incluso un centro de acopio. La farmacéutica alemana reportó que las ventas globales de su negocio de salud animal crecieron 1.2% este primer semestre, para cerrar, en 2.400 millones de euros. En lo general, Behringer vendió en todos sus rubros 11.200 millones de euros, casi 10% más que en el mismo lapso de 2021. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.